Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te trata muy bien Un amigo se mece a la lagia, porque el pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, cuerpos tales le pagan al mes Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, si acabaron todos un desprecio Lo más padre que es el carro del año, ya lo ven con el signo de pecho Lo persigue el gobierno va a baño, pero él no deja de trabajar A los ángeles pasan a rato y regresan con un liderazgo Él recibe órdenes desde arriba y las cumplea como de lugar Al peligro ya se acostumbró, y por eso no detenía nada En un correo se pase tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y San Francisco, y también por las velas de Bala Con la mafia no hay ganar dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parecerso, no se permite ningún error Siempre te ando ripando el pellejo, cual la ley es rico del patrón Ahí quedó compadre el centenario, para toda la raza aquí en el Romeo de Aurora Compadre, mira que bonito ambiente Órale pues compadre, vamos a ir Con una rola más perrona por ahí compadre Órale pues un saludo para la raza de Santiago A pasear o compadre, vámonos pues con esto que dicen Al estilo de su grupo holandés compadre Un nuevo ritmo que ha cambiado tu cartón El tema de mi trabajo hemos estado a down Un nuevo ritmo que ha cambiado tu astión El mejor ritmo que ha cambiado tu cartón El reyatriz, el mario aloo, a con el dao El auto, el radio aloo, al concejual El auto, el final de los campos El auto, el town, el auto, el town, el town, el town, el town El auto, el town, el town, el town, el town Música 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 Y ahí quedó compadres, chau chau, chau mira nomás que ambientazo, que bonito que bonito bailan aquí en el rodeo de Aurora compadres, la raza de Aurora toda la raza mexicano compadres, que bonito, que bonito hola pues compadres, vamos a seguir por ahí, a lo mejor Viene un guapango, ¿eh, compadre? No basta.